el día de hoy vamos a hacer una receta muy rica como todas las que tenemos en este canal muy diferente como todas las que tenemos en este canal pero que te va a fascinar y estoy segura ok van a ser unos ricos hot cakes de manzana con espinaca se oye descabezado pero no está tan descabezado vas a necesitar dos tazas la medida de la taza es normal de esa pequeñita y lo vamos a poner en la licuadora también vas a necesitar una y media taza de espinaca vas a necesitar media manzana y vamos a ponerle un poquito de canela también por favor yo aquí tengo canela molida vas a agregarle un poquito de vainilla si te fijas es como una cucharita vas a agregarle un cuarto de leche de taza de leche en el caso si eres vegano puedes ponerle por favor de almendra de coco no sé en la que se te ocurra y en el caso si comes también lácteos pues puedes ponerle de vaca ok vamos a agregarle dos huevos por favor mira si tú te desayunas algo así de rico estoy segura que te va a encantar porque aparte de que es muy rico también te va a llenar de energía y vamos ahorita a licuar mira ya está súper bien batido si te fijas y queda una pues pasta precisamente como para unos hot veis y vamos con el siguiente proceso bueno entonces seguimos con el proceso mira yo aquí ya primero puse un poquito de mantequilla vegetal y vas a agregar un poquito si te fijas está firme sí para que mira los hagas yo recuerdo recién casada me costaba mucho hacerlos bien redondos mira ahorita estoy cuidando que queden bien redonditos y vamos a subirle un poquito cuando empiece a burbujear este lado vas a voltear y al burbujear te indica que ya está cocinado entonces en un momento veremos nuestro producto terminado y miren ya está aquí doradito doradito vamos ya emplatarlo aquí yo tengo también un poquito de miel que le vamos a agregar le vamos a poner un poquito de fresas y vas a ver qué rico nos queda y bueno mira ya está aquí emplatado vamos a agregarle un poquito de mermelada vamos a agregarle un poquito de fruta también mira aquí y pues ya tenemos nuestro producto terminado estoy segura que te va a encantar por favor coméntanos a ver qué qué fue la reacción de tu familia a ver hot cakes verdes y dinos qué tal está el sabor síguenos en nuestras redes sociales recuerda que tenemos varias aquí está también aquí está el botón de suscribirte recuerda que es gratis que no te cobramos por la risa ni la satisfacción de hacer estas ricas recetas y por favor únete a ella entonces te digo las palabras de siempre y tú comes para vivir con vives para comer gracias